En la mezcla escuchas a DJ Víctor 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 Me enteré que vas a casarte Y el sábado por la mañana me enteré que estás contenta Me alegro que sea dichosa En la mezcla te digo una cosa Yo sé que tú serás su esposa Y tendrás que respetarlo Y hasta la muerte amarlo Pero a partir de este momento Te saco de mi pensamiento Sé muy bien que no es tan fácil Pero tengo que lograrlo Tú crees que al casarte yo te pierdo a mí Tú crees que al casarte yo te pierdo a mí ¡Alto bando! ¡Alto bando! ¡Alto bando! Me llamaba una turista y le decía Hoy yo me le acercaba, pensé que va a platicar Y me dijo emocionada, he llamado pa' bailar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Bailé yo solo con ella, y entonces me declaré Ella me dijo contenta, eso es lo que quieres ver Al tiempo de despedirnos, el baile iba a terminar Y me dijo, ven cariño, no me vayas a besar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Con ella me dejé casar, con ella me dejé casar Vital, vital de coco, de coco Quiero que me des, me muero de sed Te muero de sed mi negra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Me muero de sed mi negra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso Con, 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 con Con, 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 con Con, 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 con Con, 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 con Arriba, arriba Quiero que me prepares un coco pero con Con, 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 con Con, 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 con Con, 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 con El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye susurros de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle En la mezcla escuchas a Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Se va al Caimán 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 Se va a ERR Se va al Caimán Se va a Al Caimán Se va al Caimán Se va al Caimán Al decirte que te quiero Se me traba hasta la lengua Al decirte que te quiero Tu bien sabes que en la vida Quererte ha sido mi ángel Quiero que tu sepas que mover la lengua con viveza Es mi consuelo Y hago mis esfuerzos vida mía Cariñito Para lograr lo que quiero Trinta, trinta Se me traba hasta la lengua Al decirte que te quiero Tu bien sabes que en la vida Quererte ha sido mi ángel Quiero que tu sepas que mover la lengua con viveza Es mi consuelo Y hago mis esfuerzos vida mía Cariñito Para lograr lo que quiero Trinta, trinta En Catara jícara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara de soy a pango ¿Quién la detendrá? Cara jícara En Catara jícara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara de mexicano ¿Quién la detendrá? Cara jícara En Catara jícara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara de son sonate ¿Quién la detendrá? Cara jícara Y esta jícara también se va a coger bien ¡Síquese! 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 ¡Eso es los mireños! ¡Síquese! 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 ¡Se habrá ido al pez! ¡Uh! De Catara, Jícara, hay una jícara ¿Quién está de cuenta? La Jícara, la Jícara La Jícara de San Vicente ¿Quién la detendrá? Caracicara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? La Jícara de Santa Ana ¿Quién la detendrá? Caracicara Hay una jícara La Jícara de Amapulapan ¿Quién la detendrá? Caracicara Cumbia Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones muy empañados Resultan las preferidas de cotorrear No importa si el monumento bonito o fea Ay Doña Leónor, ay Doña Leónor dicen al pasar Caramba Doña Leónor como se le nota Caramba Doña Leónor se le mira todo Caramba Doña Leónor como se le nota Caramba Doña Leónor, ay Doña Leónor Doña Leónor como se le nota Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compra con su marido Las otras no hallan la puerta de salvación No importa que sea una rubia, morena o blanca Ay Doña Leónor, ay Doña Leónor dicen al pasar Caramba Doña Leónor como se le nota Caramba Doña Leónor, ay Doña Leónor Ay Doña Leónor como se le nota Caramba Doña Leónor, ay Doña Leónor, ay Doña Leónor Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Auracúrame Buenísimo La variedad musical. Yo toqué y llamé y nadie me respondió. Y el eco se oye una voz que me decía. Lo que a mí me gusta, tú no me lo das. Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más. Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más. Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija. Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija. Ay sí, ay no. Ñau, 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 ñau. Ay sí, ay no. Ñau, 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 ñau. Ñau, 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 ñau. ¡Quién! Ahí de nuevo va. Oye, es Pepe, y como digo aquel, no hay problema. Contento porque ahí está mi marido Y está tocando el cine Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la chica Y después que me la eche que me mueva la chica ¡Ay sí, ay no! ¡Niau, miau, 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 miau! ¡Ay sí, ay no! ¡Niau, miau, 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 miau! En la mezcla escuchas a DJ Víctor A la tienda de la esquina ya no voy, esa vieja es una chucha Si no le compro tamalitos, no dan, a mí no le pone carnita Esa vieja es una chucha, yo a mí no me compro nada Si me compro charambusca, la pura bolsa me da Chucha, que vieja chucha Chucha, vieja chucha A la tienda de la esquina ya no voy, esa vieja es una chucha Si no le compro tamalitos, no dan, a mí no le pone carnita Esa vieja es una chucha, ya yo no le compro nada Si no le compro una purgosa, solo la masa me da Chucha, vieja chucha 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 Chucha, que vieja más chucha Chucha, vieja chucha Chucha, vieja más chucha Chucha, vieja 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 chucha Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron de mi casa y me trajeron que se arranca Todo es cuando llego de noche Que me quieren hacer una noche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero de pinto pincel que salta se mata Me pongo violenta, de sabor no se gasta Te esperaba